Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. Como se anunció en la portada de esta entrega, el aladura de la oposición presentó el 10 de octubre a los nueve miembros de la Comisión para garantizar la transferencia del poder en la perspectiva de la partida del Presidente de la República, una estructura compuesta por nueve miembros, incluidas dos mujeres. Ellos son Claire Lidzi Parrain, Imler Rebus, Antoine Augustin, Victor Garry, Antoinette Duclair, Hugues Celestin, Charles Gervais, Michel Legault y Pierre-Michel Franz Grandois. Varias personalidades de diversos orígenes y activistas políticos participaron en la ceremonia en Puyblen, Delma 75. La comisionada Antoinette Duclair, hablando en nombre de sus colegas, enfatizó la necesidad de llevar la lucha por un nuevo régimen político a una conclusión exitosa en el país. Para ella, el jefe de Estado debe irse para permitir la salida de la crisis que afecta a todos los sectores de la vida nacional. Los senadores Nenel Casi y Antonio Chegami reiteraron su disposición a obligar al jefe de Estado a entregar su delantal. Para ellos, el inquilino del Palacio Nacional no tiene más remedio que inclinarse ante la voluntad de la calle que reclama su renuncia. La líder del Movimiento para la Supervisión de la Mujer, MOFAM, Suzette Clermont, se solidariza con la movilización para derrotar al presidente de la República. Según ella, Jovnel Moïse ya no puede sostener las riendas del poder. Cambiando de tema, el Simposio Internacional sobre el Sistema Penitenciario organizado por la Embajada de los Estados Unidos en Haití y el Centro de Investigación e Intercambio sobre Seguridad y Justicia continuó el jueves en Petionville. Durante tres días, expertos nacionales e internacionales intercambiarán sus experiencias y sus puntos de vista al respecto. Los organizadores esperan sentar las bases para la modernización del sistema penitenciario del país al abogar por otros medios, incluido el uso del brazalete eléctrico para castigar a los infractores de la ley. También abogan por la redacción y votación de un proyecto de ley sobre el fortalecimiento del sistema penitenciario haitiano. El exministro de Justicia, Pierre Lavisier, falleció el 8 de octubre. Tenía 96 años de edad. Ocupó este cargo bajo la presidencia provisional de Eltar Pascal Tuyo entre marzo de 1980 y febrero de 1991. El señor Lavisier también fue vicepresidente del Consejo Electoral Provisional conocido como CEP en 1987 y expresidente de Puerto Príncipe. Un profesor universitario, Pierre Lavisier, ha contribuido a la formación de varias generaciones de estudiantes. Aún no se conserva ninguna fecha para su funeral. En las noticias internacionales de hoy en Ecuador, los nativos rechazan el diálogo con el gobierno que decide aumentar el precio del combustible en las bombas de abastecimiento. La principal organización indígena de Ecuador rechazó el jueves el diálogo con el gobierno de Lenín Moreno y pidió una radicalización de las acciones para protestar por el aumento de los precios del gas después de una semana de protestas que dejaron cinco muertos. Si bien el jefe de estado era optimista y contaba con negociaciones el jueves, la tensión aumentó un poco cuando los manifestantes indígenas anunciaron que retendrían a ocho policías. Estos miembros de las fuerzas de seguridad Siete Hombres y Una Mujer fueron presentados el jueves en público en una concentración de manifestantes en Quito. La Academia Sueca ha emitido su veredicto. El Premio Nobel de Literatura fue otorgado a la escritora polaca Olga Tokarsuk para el año 2018 y al austríaco Peter Handke para el 2019. De hecho, se otorgaron dos premios este año debido a un escándalo que había sacudido a la venerable institución. El Nobel de Literatura 2018 no había sido otorgado. La ganadora del Premio Nobel 2018, Olga Tokarsuk, es considerada la novelista más talentosa de su generación en Polonia. El trabajo de esta autora de 57 años es extremadamente variado. Va desde un cuento filosófico, The Green Children, del 2016, hasta una novela de detectives, ecologista y comprometida y metafísica como On the Bones of the Dead, en el 2010, y una novela histórica de 900 páginas, The Books of Jacob, 2014. Peter Handke le recibe el Nobel 2019 por un trabajo que tiene un fuerte ingenio lingüístico. Ha explorado la periferia y la singularidad de la experiencia humana, dijo el secretario perpetuo de la Academia Sueca, Mats Malm. Señoras y señores, como siempre, un honor informarles. Pueden seguirnos vía Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, gallotelepacific.com, por Canal Plus, Canal 182, por el Canal 54, en UTV, por Tele IT y en las Bahamas, Nassau, por Cable Bahamas, Canal 384. Hasta la próxima, muy buenas noches. ¡Gracias!